Un año más, Manilva será patrocinador de las guías gastronómica y friendly de la provincia de Málaga, como ha informado el edil de turismo Eva Galindo, que comentó la importancia de darse a conocer a través de este tipo de formato que llega a todos los rincones de nuestra provincia. Tras el éxito que obtuvieron el pasado año, el creador de las guías impresas de turismo gastronómico y turismo friendly de Málaga y provincia, junto al grupo Azalea Partner, editará las dos nuevas guías con interesantes novedades, nuevos contenidos y la incorporación de un portal web. Como es habitual, las guías impresas serán diseñadas por la prestigiosa empresa cordobesa de fábrica. El usuario podrá conocer platos típicos como el ajo blanco, el arroz caldoso con bacalao, la berza malagueña o la fritura, entre otros. Denominaciones de origen, historia del pan, productos típicos, historia del espeto y chiringuito. Además, restaurantes y establecimientos gourmet de la marca Sabor a Málaga con venta directa y online. El turista también podrá explorar la gastronomía típica y fiestas gastronómicas de cada municipio por meses. Esta se complementa con otra guía de turismo friendly, monumentos históricos, museos y galerías, parques y monumentos naturales. Asimismo, hace un repaso por los distintos tipos de posibilidades que ofrece la provincia, como turismo activo, ecuestre, enológico, gastronómico, idiomático, naturista, náutico de salud y bienestar. Experiencias recomendadas, Semana Santa y folclore, establecimientos singulares, artesanía y shopping, dedicándole atención especial a las empresas de Málaga de moda. Se ha elaborado un minucioso trabajo con los ayuntamientos de la provincia, creando y confirmando cada uno de los contenidos. Estarán gratuitamente las oficinas de turismo de Málaga capital y provincia, y este año como novedad también lo estarán en otras poblaciones andaluzas. Estas guías cuentan con el patrocinio y colaboración del Ayuntamiento de Manilva, Ayuntamiento y Diputación de Málaga, las marcas Abora Málaga y Málaga de moda. La edil de turismo del Ayuntamiento de Manilva, Eva Galindo, se mostró satisfecha de que Manilva sea patrocinadora de estas guías que tanto éxito tuvieron ya el pasado año. Hasta la fecha colaboran también la Asociación de Hosteleros de Málaga, MAOS, Marbella o Lestar de Marbella, Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara, Apimespa, Asociación Guadalhorce Ecológico, Asociación de Sumilleres de Málaga, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, Aceituna Loreña de Málaga, Asociación de Empresarios de Nerja, Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena, ASEP, Agrupación de Hostelería de la Costa del Sol en Fuengerola, Fuemi y Playas de la Costa del Sol, AIE. Se espera que los próximos días se sigan cerrando acuerdos institucionales, empresariales y demandan comunidades de municipios que den apoyo a estas interesantes publicaciones turísticas. Los promotores de la iniciativa aprovecharon la ocasión para agradecer la colaboración de sus técnicos y concejales de Turismo y Cultura.